hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vlog si eres nuevo en el canal bienvenido mi nombre es paul y te voy a invitar a que me acompañes de la ciudad de guadalajara la ciudad de toluca para vivir las emociones del toluca contra américa esto por supuesto viviendo todo lo que rodea a las reacciones en el canal fútbol al chile y ahora sí los pude saludar con más calma güey fue una locura como andan bienvenidos a un nuevo vlog en un problemón güey porque el avión despega en alrededor de 25 minutos me tengo que apurar porque si no no llegamos todos los negocios de airpark y park no sé que todos todos están llenos güey el estacionamiento del aeropuerto está lleno una puta locura todos los estacionamientos llenos güey tanto el del aeropuerto como todos los negocios también aledaños güey fue una locura en este momento son las 7.13 de la mañana y el avión despega a las 7.44 entonces ya estamos bien lo bueno es que no documenté nada ya traía el código QR de salud ya traía el check-in listo o sea todo el pase de abordar todo 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 así que bueno lo logramos aunque parecía imposible lo logramos y quiero decirles que de plano en donde pude estacionar el auto como se resolvió esta situación fue cuando me dijo el del estacionamiento el del último negocio que se llama airpark creo me dijo güey pues déjame las llaves si quieres me están dejando los carros con llaves güey ahí te va güey en teoría mi puerta es esa la 35 según yo vamos con más que tiempo pero mira ya hay gente abordando güey si se fijan siempre me vengo con tiempo nunca es un problema no el llegar con anticipación fue una locura güey primero llegué a airpark que es el negocio en el que siempre lo dejo güey después vine al estacionamiento del del aeropuerto todo lleno también me tuve que salir otra vez por la calle principal regresarme a la avenida para llegar al el aeropuerto para llegar a otro negocio que me dijeron tampoco hay lugar o sea así todos güey tuvo que llegar el punto en que les digo que uno me dijo güey sabes que déjame las llaves si quieres güey de tu carro y dije güey no hay pedo o sea güey toma cabrón si no voy a perder el avión lo bueno es que al final se rescató pero qué locura güey qué locura me queda a mí obviamente la el aprendizaje de tener que reservar con tiempo nunca no me acordé que era el puente güey y lo del grito yo creo que todo este desmadre es lo que generó este caos no locura güey pero bueno celebró y lo mejor de todo estamos completamente solos en la fila y eso está súper perro güey porque me da más espacio aún de poner cosas de estirar las piernas para un lado y demás así que chingón la mitad no creo dormir nada con los nervios güey me queda así de perder el vuelo pero igual nos pondremos a ver alguna serie describió unos capítulos de los simpson güey entonces yo creo que nos vamos a poner ahí a cagarnos de risa al rato y es así como aterrizamos un vuelo bastante cómodo güey no sólo porque iba solo en la fila como se dieron cuenta sino porque también lo chido es que güey pues es que es súper cortito realmente me puse a ver una película que descargué en el celular y güey casi ni lo sentí a veces si me duermo llego mucho más puteado que si que si me quedo despierto entonces como que sabes que hice intentarlo y ya mejor si tengo tiempo pues al ratito tomo una siesta que no creo tener tiempo realmente lo pesado sería el día de mañana porque mi vuelo el domingo güey sale a las 5 de la mañana despega entonces yo tengo que estar acá imagínense 3.40 no 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 pues y es así como llegué a la ciudad de México bueno ya estoy en casa de mi mamá ahí agarro la cámara ahí va me tengo que ir rapidísimo güey me estoy tomando nomás un café unas galletas y vámonos a Toluca porque tengo que recoger los boletos hasta Toluca del partido así que pues nada güey vámonos ya me van a prestar por supuesto un carro aquí y después de aquí vengo como rápido y me voy a lo de ESPN así que bueno va a ser un día como les dije súper súper movido y nada güey vámonos ya a Toluca ya me encuentro aquí en el estadio Nemesio Díaz miren y les platico que vengo a buscar los boletos voy a ver si es aquí y si no me mandarán a algún otro lado para poderlo recoger así que justamente es lo que voy a preguntar si es aquí o si me van a mandar con alguien más ya había gente muchísima gente formada así como en la taquilla entonces quiero pensar que abrió apenas hoy no lo sé pero bueno lo importante es que ya estamos aquí en Toluca y tenemos que regresar rapidísimo y bueno les cuento que ya tenemos los boletukis cortesía de Void que se rifan y nos invitaron así que bueno si fue la verdad una chinga haber venido hasta acá pero bueno no pasa nada bro sirve que estuvimos un día antes a ver cómo se vive el ambiente les cuento que probablemente me voy a estacionar ahí güey que es el estacionamiento al lado de la tienda oficial quiero pensar no lo sé de todos modos ya en el futuro ustedes lo sabrán pero bueno lo chido es que nada más te cruzas o bajas por aquí y le caminas y ya maná como les dije ahora el plan es manejar de regreso a Ciudad de México comer algo e irnos rápido a las oficinas de ESPN el líder mundial en deportes para poder hacer el stream de hoy que es de un videojuego creo que de Aliens se llama creo que es Shooter así que bueno ahí los voy a llevar conmigo también no sé si voy a poder grabar o no pero igual me los llevo y ya ahí les digo vámonos llegamos llegué mejor dicho de Toluca se me olvidó la cámara en la casa porque me cambié de playera y me puse un pantalón y vámonos para lo de ESPN me fue a comer con mi mamá y vámonos ahora sí se nos hizo medio tarde también como íbamos con prisas no alcancé a agarrar la cámara pero fuimos nada a comer unas hamburguesas y ya voy para allá me parece muy cura wey que es la primera vez que voy a regresar a las oficinas de ESPN porque no voy ahí ya hace muchos meses debido a la pandemia así que bueno va a estar súper cool ver el estudio que tengo entendido que es un estudio chiquito acondicionado para streams pero pues ya está pero no que haya también aquí en México así que nada eso me emociona llegar ahí a las oficinas se supone que tengo que estar a las 4 el stream empieza hasta las 5 igual pero ya son 3.35 entonces si hay que meterle bueno papus ya estoy aquí en el estacionamiento ahorita voy a subir por un elevador yo ya había venido por supuesto pero va a estar muy cool wey porque les cuento que la última vez que pasé estaba muy cura wey porque apenas venía como a entrevistas y eso y me crucé de que a varios personajes de ESPN que yo siempre veo en la tele como Álvaro Morales, Carolina Padrón y demás entonces estaba muy muy cagado y miren aquí está así es el estacionamiento así es el estacionamiento de visitantes de ESPN bueno papus ya estoy aquí en el estudio ahorita lo van a ver un poquito estoy aquí con todo el equipo miren nada más desde Buenos Aires, Argentina ahí los tienen, bueno los ven un poquito lejos pero ahorita los verán un poquito más cerca y les cuento realmente faltan algunas cuestiones un poquito más digamos estéticas pero ya el funcionamiento está al 100 incluso ya ahorita nada más estábamos terminando de conectar una que otra cosita pero vean wey ya aquí que el cartelito de FIFA 22 wey ya esta madre que deslumbra de inicio pero luego ya no se acomoda el brillo de la cámara las pantallas no sé cuántas pulgases de cuántas pulgadas son wey es una locura y vamos a jugar hoy esa madre wey probablemente ustedes la gente del futuro ya me vieron jugar esa madre pero bueno así que nada voy a estar con Shede hoy que están de un tirote con Instagram Instagram ya déjala en paz toda la parte de atrás manejando al talento se terminó el stream y les debo decir que está muy perro ay wey es que la luz aquí está más potente pero estuvo muy perro y de hecho me encantó el estudio o sea si te da una sensación muy diferente al venir a hacer un stream a un estudio de este tipo porque está súper súper perro súper súper cool así que nada ahora creo que vamos a ir a tomar unas cervezas a comer algo la letra de Alien se lo recomiendo mucho está muy chingón y ahora ya quiero ver las películas y bueno les quiero contar cómo son aquí las oficinas y cómo son parte de los pasillos wey esto es ESPN les repito que debido a la pandemia no había venido mucho aquí a las oficinas pero vean wey estos son los pasillos y los elevadores ahorita los van a ver de ESPN el estudio justamente está de este lado y ven cómo son los elevadores wey es una maldita locura wey el chicharito y felips al día siguiente buenos días vean mi pelo wey vean mi pelo buenos días wey les quiero contar que ayer después de bueno de lo que les mostré que estuve ahí en el directo de ESPN después de eso nos fuimos a cenar pero yo vine y dejé la cámara porque a mí no me gusta llevarme esta cámara es importante no me la puedo llevar como que neta a cualquier lado y así que nada hoy es un nuevo día el día de hoy ahora sí nos tenemos que ir a Toluca son ahorita alrededor de las 10 10 de la mañana 10.15 de la mañana así que nada papus buenos días y vamos a darle al día de hoy y bueno acabamos de desayunar unas gorditas wey son como de chicharrón creo o de no me acuerdo aquí aquí mismo las hicieron así que nada súper rico no me juzguen traigo sí la misma playa de ayer porque no me he bañado me levanté bajé a desayunar y ya pero ya vámonos yendo porque wey se nos fue nos agarramos platicando se nos fue el tiempo y son alrededor de las 2 de la tarde cabrón imagínense nada más wey así que bueno duramos como 3 horas aquí hablando nada ya ahora sí me tengo que cambiar bañar y me voy a ir al estadio tanto con Alan como con mi mamá así que va a estar súper cool creo que es la primera vez que me voy al estadio con ellos y nada va a estar va a estar súper chido yo del partido espero un pinche partidazo así que espero no decepcionen que no sea un 0-0 como les decía es que cambiaron el horario entonces nos tenemos que ir antes de aquí pero lo bueno es que wey regresamos tempra wey del estadio y eso es súper cool analita hermosa analita Vean por favor Los altos de esos bambús Me sorprende súper cabrón Son altísimos Piensen que yo he parado un mío como eso Unos momentos después Bueno ya estoy aquí en el estadio Y les cuento que para entrar fue un poco un desmadre Porque estaba la barra del Toluca Ya se imaginarán pura gente fina Pura gente estudiada No, fuera de mame La verdad es que había mucha gente drogándose Ahí en la barra alrededor Yo fui, hice esas tomas Pero de ahí nos tuvimos que ir en chinga Les cuento que después a mí me tocaban lugares Abajo en medio Les voy a mostrar ahorita la zona Y me mandaron en medio pero arriba Que porque ya estaba lleno abajo Me parece una locura Yo no sabía que no estaban respetando asientos Y llegué tipo una hora antes Pero bueno Ya estamos aquí Ahí está mi mamá Ahí está Alan Y ya Es la primera vez que venimos al estadio juntos Esperemos que sea un partido Así que yo les decía Mientras no sea 0-0 Todo súper cool Porque si no después Nos mata esto Vean por favor Ahí está Paco Memo Ochoa Papu Ahí lo tenemos Vean nada más Qué guapetón Casi pierdo el avión de ida Una locura Voy a tratar de agafar este penal Ustedes de todos modos ya vieron el partido Voy a apuntar hacia acá Ahora les cayó un tormentón Tremendo Nos mojamos súper cabrón Pero bueno Ya estamos aquí en el auto Les quería contar que no No se podía grabar mucho a la salida Y bueno Ya vamos saliendo Pero todo bien Todo bien Todo chido Bueno ya estoy subiendo el video Ya estoy aquí en la casa Y vamos a ver cómo le va Lo voy a subir alrededor de las 11 de la noche A las 11 de la noche Ahí estaba Se está procesando Y fíjense Que estuve a punto de lograr Subirlo desde el auto Pero se quedó sin pila esta madre Pero güey Con 7 minutos más Lo pude haber subido Media hora antes que lo que se va a subir Pero bueno Ya no pasa nada Es bastante avance haber llegado Ya con el video editado Tengo un buen de ganas de vomitar Porque me la pasé en la compu Pero bueno Es lo que había Y lo edité rápido Así que bien Ahí va el momento Son justamente las Ay cabrón Son exactamente las 12, 14 de la noche Me voy a levantar a las 4 Así que voy a tener un par de horitas para dormir Ahorita igual me voy a bañar Porque me mojé muchísimo Y nada Voy a dormir Voy a dormir como unas 3 horas y media Porque el avión despega a las 5, 50 de la mañana Va a ser una locura güey Tengo escalofríos cabrón Unos momentos después Este es la cara de una persona Que durmió 3 horas Y que se tiene que ir a tomar un vuelo Que ya son 4, 23 güey Que chulada es tener ya preparado el código de salud El famoso código de salud QR Y que chingón traer ya el pase de abordar güey Es una experiencia totalmente diferente el abordaje Ahora hay que buscar en las pantallas Donde nos toca güey Que puerta nos toca Entonces son güey Super bien vamos de tiempo Son las 4, 59 Lo que quiere decir que tengo 50 minutos antes de que despegue Güey que pedo Vengo caminando hace 15 minutos Desde el último clip que vieron Yo estaba en la puerta güey 14 Y me tocó en la 29 No mames güey Llegué a la 28 Ahí se acabaron Y tengo que llegar creo que a otra zona O sea vean güey No entendería donde está la puerta 29 Quiero pensar que es para allá Pero nunca me habían tocado estas puertas de hasta acá güey Es una locura Puerta Ay aquí es puerta 29 güey Por fin la encontramos Ahí la tienen Puerta 29 Llegamos Que tremenda estupidez güey Que lo cambiaron otra vez güey De la 29 a la 28 Pero son un chingo güey Un chingo Un chingo de distancia güey Que pendejada güey No puedo creer que hagan esto güey Ya me encuentro en mi asiento Ahora ya voy a guardar todo bros Nos vemos ahorita que aterrice Y ya platicamos Pero todo super bien Llegué super a tiempo Y todo super super cool Bueno papus Aterrizamos Y todo bien Lo único que está mal Es que llevo alrededor de 15 a 20 minutos Esperando a que me recoja Pues esta gente de Airpark Que es este servicio que contraté Son estos mismos que me salvaron ¿No? Por dejarles las llaves al inicio Y lamentablemente me quedo con un sabor ya Un poco amargo al final Porque cuando llegas cansado Llegas ya apurado para ya manejar Irte a tu casa güey Te dejan 20 minutos esperando Además de que me hicieron cruzar todo el aeropuerto No me recogieron donde normalmente Se recoge a la gente Me hicieron caminar otra glorieta Que está así ya casi al final Así que Esa parte de la neta Super mal Tuve que volver a llamar y decir Güey llevo 20 minutos aquí Parado ¿Qué pedo? Y bueno papus Ha llegado el momento de cerrar este video Y les cuento Cuanto me gasté Para ir a ver a la América A Toluca Ahora yo también debo aclarar Que ustedes no hubieran gastado Como yo Doble vuelta a Toluca Por ir a recoger los boletos Así que bueno en esta ocasión Me ahorré los boletos Pero por otro lado Tuve que pagar doble caseta Doble gasolina De México a Toluca Que aunque pareciera que no Son 500 pesos Redondos cada vueltita Entonces Obviamente si Si significa un gasto mayor Así que fueron De casetas Solo de Ciudad de México a Toluca Mil pesos Más alrededor de otros 600 pesos de gasolina Más o menos 700 Entonces van 1700 Después por los boletos En esta ocasión No traían precio Porque esta vez Si desea cortesía Entonces ahí como que No les podré decir Cuanto salía Pero quiero pensar Que han de haber salido Como 800 O algo así Como saben No pago hospedaje Porque llego a casa De mi mamá Y para finalizar El vuelo A mi me salió 2.300 pesos Así que fueron Alrededor de 4.000 pesos Más o menos Lo que yo me gasté Sin contar todo lo demás Para ir a ver Invicto a los cabrones Pero bueno Lo importante es llevarles Este video a ustedes Llevar el video A fútbol al chile De reacciones Y obviamente Seguirles compartiendo Mis experiencias Muchas muchas gracias Por haberme acompañado Les mando un abrazote No olviden suscribirse A este canal Activen la campanita Para que en cuanto se suba Pum Ustedes puedan comentar Recomienden por supuesto A sus amigos y familiares Si les gustan Estos vlogs Y nos vemos En un próximo video Porque cada video Es un viaje al pasado gratis Adiós Chau